Llegamos al Parque Nacional Iguazú para conocer y recorrer todo este hermoso predio hasta llegar a las Cataratas. Ya abonamos la entrada en el ingreso, 2.500 pesos por persona para los mayores, 1.500 pesos para los menores. Caminamos por los senderos y ahora vamos a formar esa fila porque justamente lo que vamos a hacer es tomar el trencito que nos va a llevar a recorrer todo este predio y por supuesto vamos a conocer la famosa Garganta del Diablo. Vengan con nosotros, nos vamos a las Cataratas. Ticket en mano, ya está listo el ticket para subir al trencito que nos va a llevar a la Garganta del Diablo. ¡Vamos, vamos, vamos! Dejamos el trencito y llegamos. Aquí está el cartel que nos indica que estamos en la estación Garganta del Diablo. Vamos a caminar para llegar justamente a ese lugar unos 25 minutos aproximadamente. Así que ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegamos a la Garganta del Diablo. Recorrimos las pasarelas y ya estamos en aquel sector. Tenemos la pasarela vieja, la que en algún momento fue arrastrada por el agua, por la crecida, por la lluvia y obviamente está inhabilitada. Y si seguimos caminando, vamos a ver que llegamos a la Garganta del Diablo propiamente dicha. Nuestra bandera con los colores celeste y blanca que nos identifican ya aquí al final prácticamente de lo que es la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo. ¿Vamos a hacer el recorrido juntos? Llegamos a un punto central donde podemos elegir realizar el circuito inferior o el circuito superior. Nosotros elegimos realizar el superior. Son 1.750 metros y vamos a recorrer justamente por las pasarelas y vamos a llegar al salto 12 Hermanas. 2.750 metros y vamos a ir a la Garganta del Diablo. 2.750 metros y vamos a ir a la Garganta del Diablo. Seguimos recorriendo todas las pasarelas que nos van llevando a distintos saltos aquí en Cataratas del Iguazú. Son muchos por cierto. Ahora hemos llegado a lo que es el Salto San Martín. Allí pueden observar lo que es nuestra bandera luciendo esos colores celeste y blanco. Así que vamos a hacer el recorrido hasta este mirador. Un buen dato para tener en cuenta justamente tiene que ver con los animalitos que hay aquí en toda la zona. Muchos coatíes y muchos monos. A tener en cuenta porque en todo el recorrido hay carteles explicativos pero también los guías van solicitando que no hay que tocar ni a los monos ni a los coatíes porque pueden morder, pueden rasguñar y muchos de ellos tienen rabia. Vamos a recorrer el famoso Salto San Martín. Ahora vengan con nosotros. Dejamos atrás el circuito superior ahora para realizar el circuito inferior. Dice 2.500 metros. Así que nos vemos a la vuelta. Creo que nos vamos a cansar. Hay que caminar un poquito. Vengan, vamos. Ok, activa. Ok, activa. Ya casi llegamos al final del recorrido Bueno, la verdad que lo pasamos hermoso Está saliendo un poquito el sol Algunas recomendaciones si vienen aquí a Cataratas Traer protector solar y también traer protección para los mosquitos Porque hay bastantes, por cierto Si se animan, gorrita, viene de 10 Estamos en este sector que es el patio de comidas Y seguramente ustedes se preguntarán Por qué se ve todo enrejado, ciertos lugares para comer Y bueno, porque los humanos estamos adentro Y los animalitos están afuera Están recorriendo todo este predio Y están pidiendo comida también Así que hay muchos coatíes y muchos monos Entonces por allí, para que no se suban a las mesas y demás Se han hecho esta especie de jaulas humanas Podríamos decir, y sí, ¿por qué no? Bueno, falta un tramito ya para la salida Hemos disfrutado un montón este paseo Así que está súper, súper, súper recomendado Cataratas del Iguazú en nuestra hermosa Argentina Llegamos a las Cataratas del lado argentino Señoras y señores Nos vamos a embarcar en una súper aventura Para visitar este Parque Nacional Iguazú Les cuento que nosotros compramos las entradas Los tickets por internet Es mucho más fácil Llegás aquí directamente Hacés la cola para el ingreso Las entradas cuestan 2.500 pesos para mayores 1.500 pesos para los menores Y 1.500 pesos también cuesta el estacionamiento Sacás tu ticket para el estacionamiento Y dejas el vehículo en los playones Que están justamente destinados para eso Vamos a ingresar y vamos a vivir una súper aventura En estas hermosas Cataratas del Iguazú ¡Gracias!